siguen los abusos en el ccr de vista el valle de san francisco de macorís aquí le vamos a mostrar una madre desesperada por los maltratos que recibe su hijo señora y no lo cual es si vía varga con la filia la denuncia usted quiere hacer mi hijo tiene dos años preso en el ccr de vista el valle entonces antes de anoche el mío se pone malo de los riñones y me lo llevan al hospital allá en el hospital la doctora lo invierta y me pone su medicamento se le entrega a la pastrulla que fue que lo llevo entonces cuando el preso amigo de él no llama como a las dos horas que el preso él y saúl no ha llegado a la seda entonces ahí ya era de madrugada yo me esperé al otro día a que él a ver si cuando el preso me dice no lo han traído aquí a la sede el amigo de su compañero de él entonces ahí viene una hermana mía porque yo estoy en otra de la vigencia viene una hermana mía y su hijo y viene y investiga que porque no lo han llevado el preso a su cera entonces el guardia lo que le dice no inmediatamente lo metimos a la seda porque hizo intento de fuga a la seda a la plancha a la plancha con perdón lo metimos inmediatamente a las planchas porque les intento de fuga entonces el hijo del hijo pues yo hago un abogado para que ustedes tengan pruebas ustedes tienen pruebas ustedes van a probar como que mi papá hizo fuga mi papá tiene dos años preso y nunca gracias a dios has tenido fuga de nadie y si está malo supuestamente tiene que dejar el interno tiene que traerlo a su habitación a su cuarto a su habitación no pues ya ahorita vine como a lado se vine y le pregunto a un guardia y guardia de servicio le digo oiga yo quiero que tengan el favor yo soy las madres del estado y concepción yo quiero que me haga el favor porque mi hijo me lo tienen en las planchas me dice no esté fuerte se llamó al médico y él se hizo que estaba malo y fue para hacer intento de fuga entonces ahí yo le dije pero usted tiene prueba como 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 mi hijo se iba a jugar porque está preso del tema dice porque por una riña por una riña pero una riña simple una riña simple o sea que no tiene necesidad de jugarse no no hay ningún momento entonces ahí fue cuando yo le dije al guardia mire prepárese para que usted no lo pruebe porque recuerde que aquí ley nada más no usted ya que hay muchos medios de comunicaciones y yo me voy por los medios de comunicaciones para que ustedes les prueben por el problema que mi hijo está ahí porque entonces me dijo digo y que qué tiempo más o menos me le pueden dar vino las planchas cinco o diez días yo le dije porque él mató y mató uno de ustedes o fue una cosa demasiada grande donde usted me lo pueden de ese castigo que se me ande por todos los medios de comunicaciones para que esa gente también se le haga justicia porque ellos atentos que son guardias ellos creen que son los dueños del mundo y que son ellos nada más los que tienen sus derechos y ellos son muy abusadores cuando hay un caso como el hombre que le dio la 300 apuñalada a la muchacha ellos sí pueden hacer justicia pero por una riña como lo de mi hijo es porque yo no tengo dinero que ellos no me han dado mi hijo porque yo no tengo dinero y el dinero que no consigo tengo de hacerlo con mi amigo y yo soy muy pobre para juntarle dinero a ellos y lo que quiero es justicia justicia porque si tengo que ir a todos los medios de comunicación de con ustedes yo me voy a ir como encargada de los derechos humanos en san francisco de macorís esta denuncia que hace esta señora de que están maltratando su hijo en el ccr del valle la señora llegó en el día de hoy a la casa a presentar la denuncia como esa no llega a un sinnúmero de denuncia principalmente del ccr de vista del valle donde presuntamente maltratan a los privados de libertad y no lo llevan al médico cuando esto se enferma en ocasiones algunos familiares no expresados que incluso lo dejan hasta fallecer ahí por no llevarlo al médico de verdad es preocupante que hasta este momento las autoridades nacionales no tomen la medida necesaria en cuanto a las personas que están ahí custodiando su privado de libertad que en ocasiones pueden ser incluso hasta más delincuentes que los mismos que están ahí dentro estamos cansados ya de serle llamados y ellos no prestan atención ninguna estos son derechos fundamentales que le están vulnerando este privado de libertad y vamos a recordarle también a las mismas autoridades y a la sociedad civil que en ocasiones personas hay que son inocentes que por mala investigación están privados de su libertad alguno para investigación y ahí no pueden estarlo maltratando de la forma que lo están haciendo tan inhumana de su libertad